Siendo nuestro país rico, nuestro territorio rico en toda clase mineral existente, la codicia de otros países está llenando puros extranjeros, apoderándose de las tierras, miles de kilómetros, hectáreas de kilómetros, hectáreas de tierra, mar, cuántas millas de mar se han comprado a través de la ley de Longueira, que hoy en día el gobierno tiene a Longueira a su lado, y él fue uno que favoreció para que el mar sea arrebatado para los eguas, para los mates, para los yelines, esas cosas duelen, peña. Y nuestra misma gente de mar no tiene derecho a unos par de millas para trabajar mejor en el tiempo, se les prohíbe. Todas esas cosas son políticas mal hechas, y siguen siendo porque las protegen ellos, se protegen en esta constitución. Y nosotros aquí, se llevaron ahora al último trabajo que hicimos arriba para celebrar el huichipanto, peña, y estábamos cerrando ahí para celebrar el huichipanto, y los robaron las lonas, habiendo guardia aquí. Yo me río, si no le entiendo, de verdad. Me causa risa, pero también me da pena, porque... No sé por qué, no sé por qué el gobierno... Bueno, igual vamos a celebrar nuestro huichipanto, a la gente valdiviana, a todo el mundo lo invitamos, para el 21, si chao que no se encheñu, que lo permite, queremos realizarlo este próximo fin de semana. Está todo el mundo invitado, si el huichipanto es una fiesta de alegría. Aquí nosotros nos lo venimos a encerrar, a hacer un, no sé, conversaciones que no correspondan. No, invitamos a todos, Valdía, que venga a participar, que venga a degustar algo que nosotros con nuestras labios pueden hacer, que porque es un momento de felicidad. Miren los caballitos. Yo le dijera al cura máximo de aquí, Valdía, ¿le permitiría que hagas su iglesia en un caballo? ¿Es cierto? Ah, le diría yo que se pasen afuera los animales.